La presentación de las representaciones teatrales que se van a producir en esta edición de feria, la Feria de Linares del 2019, y por eso nos acompaña Auxiliadora, que como todos conocéis, la concejal responsable del área y en su calidad de acompañante, pues respalda las obras de teatro que vamos a presentar para esta edición, como les decía antes, del 2019. El Teatro Cervantes, durante los días 28, 29 y 30, va a estar repleto de teatralidad, genialidad, simpatía, grandes actores y actrices de categoría nacional, por lo que voy a pasar a relatarles toda y cada una de las distintas representaciones teatrales que se van a producir en nuestra ciudad, como les decía antes, durante los días 28, 29 y 30 de agosto. Así, el día 28 de agosto se va a representar la obra Juntos. Hemos tenido a bien traerles la cartelería de todas y cada una de ellas, para que así queden mucho mejor identificadas. El día 29 de agosto, Perfecto, Desconocidos. Y el día 30 de agosto, Sé infiel y no mires con quién. Y ahora, si les parece bien, voy a pasar a relatarles las cualidades, las singularidades de todas y cada una de ellas. En primer lugar, Juntos, la del día 28, es una obra de Fabio Marra. Su autor mezcla risa y sentimiento en una fabulosa comedia rebosante de ternura, que fue candidata en Francia en varias modalidades de los premios Molière del 2017. Entre ellos, Mejor Comedia y Mejor Texto. Al final, se alcanzó el galadón como la mejor actriz. Juntos, aborda un tema candente. ¿Existe la normalidad? ¿Qué significa ser normal? ¿Estamos preparados para atender lo diferente? El autor, en esta obra, mezcla risas y sentimientos en una fabulosa comedia. El equipo artístico está dirigida por Juan Carlos Rubio y está protagonizada por Melanie Olivares, Gorka Ochoa, Kitty Bamberg e Inés Sánchez. La protagonista, relata la obra, es Isabel, una mujer que vive, o mejor dicho, sobrevive en un modesto piso junto a su hijo Miguel, un joven discapacitado. La inesperada visita de su hija mayor Sandra hará que las complejas relaciones familiares se tambalín, arrastrando a todo ello a una espiral de infinita ternura. El día 29 se representará Perfecto Desconocido. Es una divertidísima versión de la famosa película sobre la influencia de los móviles y las nuevas tecnologías. Algún tema súper candente en la actualidad. Asistencia más que recomendada porque que levante la mano aquella persona que en algún momento de la actualidad contemporánea no se ha sentido en esta vertiginosa situación. Bueno, pues relata la historia que son siete amigos, que lo son desde hace muchísimos años, tres parejas y un soltero, que se encuentran en una cena en la que deciden jugar a un juego extraño. Ponen sus smartphones sobre la mesa y al grito de no tenemos nada que ocultar, deciden compartir sus mensajes y las llamadas que cada uno de ellos reciba esa misma noche. En una especie de ruleta rusa a golpes de SMS y tonos de llamada. En este momento sorpresa y giro se suceden de forma sostenida. Se lo pueden imaginar, ¿verdad? Alternando entre el drama y la comedia, lo hilarante y lo dramático, los secretos de cada uno se irán revelando de forma tal que al final de la velada nada volverá a ser igual que al principio. Y los amigos descubrirán entre sí que son unos auténticos o unos perfectos desconocidos. El equipo técnico y artístico, el autor es Paulo Genovese, versión de David Serrano y Daniel Guzmán, la dirección de Daniel Guzmán y los intérpretes son Alicia Borrachero, Antonio Pagudo, Olivia Molina, Elena Ballesteros, Fernando Soto, Jaime Zatarain e Ismael Fritsch. Y ya por último, el 30 de agosto. El 30 de agosto se representará Sé infiel y no mires con quién. Por ahí debe estar el cartel. Desde que los británicos Ray Conner y John Chalmers tuvieran la idea original de Sé fiel y no mires con quién, esta comedia de situación se ha convertido en un auténtico clásico en los escenarios de todo el mundo, recibiendo más de 15 millones de espectadores a lo largo y ancho del mundo. Su estreno en España se produjo en el año 1972 y tal fue su éxito que el director de cine, Fernando Truebas, decidió llevarla a la gran pantalla en el año 1985. Tras 47 años, desde su estreno en Madrid sigue representándose en los escenarios de toda España, manteniéndose la esencia de esta comedia de humor. La sinopsis dice, Feli y Carlos son amigos y socios de una editorial de cuentos infantiles. Feli, junto a su mujer Diana, es un hombre fiel. Todo lo contrario que su socio, que está casado con Lidia y que es todo un mujeriego. Los enredos comienzan cuando Lidia descubre las infidelidades de Carlos y decirle pagarle con la misma moneda, buscándose un amante. Aprovechando que Feli y Diana salen esa misma noche de cena de negocio, todos intentan ocupar su casa para llevar a cabo sus infidelidades. Lidia para encontrarse con su amante, Jorge. Carlos para quedar con una teleoperadora que ha conocido recientemente. Y el decorador, Oscar, para continuar su romance con Ania, asistenta del hogar. En medio de todo este embrollo aparece Adela, una escritora de libros infantiles que está buscando un nuevo editor moralmente correcto y que se encargue de sus cuentos. Salvar la situación y el negocio se convierte en un auténtico reto. Imagínense la que se puede liar esa noche en esa casa. El reparto es José Mayuste, conocido por todos ustedes, Tete Delgado, súper conocida también, Santiago Urrialde, Esther de Prado, Maribel Lara, Vicente Renobel y Céline Taig. El equipo artístico es John Chamba y Rayconi, versión y dirección de José Mayuste y diseño de escenografía, Javier Ruiz de Alegría. El diseño de la iluminación está a cargo de Carlos Alfeta, todo de reputado prestigio y reconocida absolvencia. A modo de síntesis, desde el área de cultura, apoyando en este caso al área de festejo, pues se ha hecho una programación divertida, elocuente, solvente, actual, moderna, que sin duda va a contribuir, va a propiciar la sonrisa, una cascada de sentimientos de toda índole, de diversidad aplastante, donde va a propiciar el deleite y la alegría y los sentimientos de todas las personas que puedan disfrutar de ir a presenciar estos espectáculos teatrales que se van a producir justo en el núcleo, en las fechas más importantes de nuestra edición de esta feria, de nuestra Real Feria de San Agustín 2019. Los precios oscilan entre 16 euros y 25, casi todos 20 euros, más o menos, o sea, la media. En el Teatro Cervantes, evidentemente, y más. Rogamos a todos los medios de comunicación, pues máxima implicación en todos estos eventos, que contribuyen de forma sustancial a divertir y a hacer más feliz a los ciudadanos, hecho sin duda. Las cosas de enredos que se complican a lo largo del proceso, pues generan bienestar y deleite y son agradables de presenciar por el módico precio de 16, 20 euros, que eso no es nada. Gracias. 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 Gracias.